Yo creo que no debemos, por poder, está claro que se puede porque ya las han puesto, pero no debemos, al final es nada contracorriente. Otra cosa es que efectivamente haya otros gremios profesionales que no estén de acuerdo con las reglas del juego que se le están imponiendo a otros actores que entran dentro de un segmento como puede ser el transporte privado de personas. También hay que entender las quejas del premio de taxistas, porque, oye, pues, en general ellos tienen una fiscalidad, tienen una normativa, tienen que cumplir unas auditorías de seguridad, etcétera, etcétera, oye, pues que de repente entre otro player que, oye, pues, entra con otras reglas, o sea, eso habrá que revisarlo, pero lo que pasa es que lo que se puede hacer es no revisarlo, no adecuarte y sobre todo al regislar mal. Y, oye, dictatorialmente sin analizar nada y cuando te pones a analizar ser muy lento. Entonces, poner puertas al campo, pues, no, me parece absurdo. Lo que han hecho con Google, pues, hombre, me parece absurdo. Otra cosa es que, pues, no sé, exijas que al conductor tenga una licencia de transportista de personas, transporte privado, no sé, exactamente igual que la denominación, no lo sé. El modelo de, o sea, de también capar Google News, absurdo. No sé, me parece ponerle puertas al campo y, es que caerá por su propia persona.